Madre mía Hoy quiero decirte Lo mucho que te quiero Y que te necesito a mi lado Te quiero, mamá Madre ya no sufras tanto Pues tus hijos siempre te queremos Madre ya no sufras tanto Pues tus hijos siempre te queremos No creas madre que yo te olvido En los lugares donde me encuentro Te llevo aquí dentro mi pecho Como la guía de mi camino No creas madre que yo te olvido En los lugares donde me encuentro Te llevo aquí dentro mi pecho Como la guía de mi camino Ay mamita linda Tú te diste tanto por nosotros tus hijos Hoy nos toca estar contigo Protegerte Y amarte como el amor que un día nos diste Mamita linda Madre yo me he preguntado ¿Por qué sufren los seres más buenos? Madre yo me he preguntado ¿Por qué sufren los seres más buenos? Sé que tendrás lugar en el cielo Por tu nobleza y amor de madre Son cualidades inigualables Y hay que quedar como un ejemplo Sé que tendrás lugar en el cielo Por tu nobleza y amor de madre Son cualidades inigualables Y hay que quedar como un ejemplo Gracias madrecita Por darme la vida Que Dios te bendiga Mi mamita linda Gracias madrecita Por darme la vida Que Dios te bendiga Mi mamita linda Mis amigos en Trujillo Otusco Retaba Quirubilca Guamachuco Toda la libertad Como baila y goza Arturo Juacha Silvia Cañagua Toda la vida por Cajamarca Y ahora sí Todos bailando Se baila así Se gusta así Así, así, así Y más Pasito para aquí Pasito para allá Pasito para aquí Pasito para allá Muévete, muévete, muévete Como baila María a ver Se batearito Se batearito Se batearito Se batearito Se batearito Se vuelve así De vuelvecita Muertita, muertita Muertita, muertita Muertita, muertita Así, así, así Así, así Que suele ser Rejimtri Confundible Del maestro Inocente Aquino Imparables Los juniors Del amor